Bienvenidos a la asignatura de Teoría General del Proceso. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta asignatura? Bueno, como es de conocimiento de cada uno de ustedes, los conflictos siempre van a existir en la sociedad. Existen conflictos dentro de la familia, existen conflictos con personas ajenas a la familia, aquella que le hemos arrendado un inmueble o aquella que se comprometió a devolvernos una suma de dinero. Ahora, es importante que ustedes sepan que los conflictos no solo se van a solucionar recurriendo al poder judicial, sino que existen mecanismos alternativos, como por ejemplo la conciliación o la transacción, que van a permitir resolver estos conflictos, identificando los intereses que tienen las partes y siendo ellas mismas quienes resuelvan el litigio que se ha suscitado. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales no exista la posibilidad de que las mismas partes lleguen a solucionar el conflicto, vamos a tener que acudir al poder judicial a través de la presentación de una demanda, con la finalidad de que el Estado me brinde tutela jurisdiccional y pueda dar una solución al conflicto de intereses que se ha suscitado. Sé que ustedes deben de tener muchas interrogantes con relación a los contenidos de esta asignatura. Sin embargo, yo les voy a plantear algunas preguntas para que las puedan ir reflexionando. Como por ejemplo, si ustedes conocían de que existen otras formas fuera del poder judicial para solucionar conflictos, o si ustedes consideran que el acudir al poder judicial es importante para resolver conflictos. Finalmente, si al ir al poder judicial, yo necesito cumplir con determinados requisitos o parámetros para iniciar el proceso. Las respuestas a cada una de estas preguntas las iremos desarrollando en nuestra asignatura. Finalmente, quisiera presentarme. Soy Fanny Verónica Marra Díaz, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster por la Universidad de Panamá en entornos virtuales de aprendizaje. Docente de la Universidad Continental en la modalidad presencial y distancia. Estoy para servirlos y para poder absolver las dudas que se puedan suscitar. Espero tener la oportunidad de conocerte más y acompañarte en esta aventura de aprender juntos el curso de teoría general del proceso, que sé que va a ser uno de tus cursos preferidos. ¡Bienvenido!